Muy buenas tardes en este miércoles 8 de mayo. La mejor actuación sin duda, y lo podéis comparar con críticas y demás, de Sylvester Stallone como actor, es en la película del año 1978, dirigida por Norman Heavison, Fist, el símbolo de la fuerza. Es una película llena de detalles maravillosos, no deja de ser una especie de alegoría, por llamarlo de alguna manera, del famoso sindicalista Hoffa, que desapareció en su momento misteriosamente, posiblemente asesinado. Por cierto, Jack Nicholson interpretó el papel de Hoffa en la película que lleva nombre. En este caso Stallone le pasa la mano a Jack Nicholson, cosa que no es fácil. En el año 1970, como curiosidad, Sylvester Stallone, 1970, 8 años antes de esta de Fist, había hecho una película porno titulada El semental italiano. Cuando hubo la gran fama, estruendo de taquilla con los Rockies, la volvieron a reeditar para sacar algo de tajada, porque era puro morbo y curiosidad verlo muy joven haciendo una película pornográfica. Bueno, Stallone siempre ha estado encasillado, cosa normal, en Rambos, en Rockies, siempre en películas de fuerza, entre comillas, de poco cerebro. Pero hay que decir que ha sido un hombre de la industria, se ha ganado, creo yo, muy bien la vida, y en esta película, por ejemplo, es co-guionista, juntamente con un tercero, con Norman Hemison. Ahí lo dejo. Hasta pronto. Espero.